El Campeonato Sudamericano de Baloncesto Categoría U18 inició el lunes en Caracas con la participación de ocho equipos de la región. El evento, que otorga tres cupos directos al torneo FIBA Américas 2022 U18, se disputa en el gimnasio del Parque Miranda, ubicado en el este de la capital venezolana y con una capacidad para 3.500 aficionados. Las selecciones de Colombia, Brasil, Bolivia y Uruguay conforman el grupo A del torneo, mientras que en el B se ubica en Ecuador, Chile, Venezuela y Argentina. Los dos mejores de cada grupo avanzan a semifinales. Claro, Venezuela vamos a ver ahorita, se está concentrando lo que vendría siendo el futuro del baque a nivel de Sudamérica, ya que son los jóvenes que están representando a su país buscando un cupo para el mundial de su categoría. Veraderamente vamos a ver mucho, mucho, mucho talento y venimos a observarlo. De acuerdo con la Federación Venezolana de Baloncesto, FBB, el sudamericano U18 planteó un gran reto organizativo, ya que desde 2007 Venezuela no organizaba un evento de la rama masculina de la categoría. El sudamericano U18 de Caracas comenzó con el enfrentamiento entre las selecciones de Colombia y Uruguay, con victoria para los uruguayos con marcador de 81 a 73. La tanda de partidos de la jornada la completan Brasil contra Bolivia, Ecuador contra Argentina y finalmente los anfitriones de Venezuela se enfrentan a Chile. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.